La piña madura. Paso a paso. Paso 1. Pito 25. Bajo corazón, cerrando fuelle. Paso 2. Pito 25. Cerrando fuelle. Paso 3. Pito 25. Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 4. Pito 25. Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 5. Pito 13. Bajo corazón, cerrando fuelle. Paso 6. Pito 24. Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 7. Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 8. Pito 25. Bajo corazón, abriendo fuelle. Paso 9. Pito 25. Abriendo fuelle. Paso 8. Pito 25. Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 9. Parson 17. Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 9. Pienso 79. Aお願い índice, cerrando fuelle. Gracias por ver el video.